Renta, ¿verdad? Bien, ¿está entendido? Bien, perfecto, vamos Tengo un nuevo amor El corazón me da sin parar Aún lo que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, Dios, Dios Y más que amor y dulce Padre, Dios, Dios Tengo un nuevo amor El corazón que haces en el aire Aún lo que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, Dios, 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 Dios Y nunca no me cantaré, de repetir a caminar Y nunca me anto, de humo de tu amor Y nunca me anto, de tu corazón de la desigual ¡Díselo! Y nunca me anto, de tu amor de la desigual Y nunca me anto, de tu corazón de la desigual Yo, tengo un nuevo amor Y el corazón me da desigual Y nunca me anto, de tu corazón de la desigual Y nunca me anto, de tu corazón de la desigual Y dulce pan Y nunca me anto, de tu corazón de la desigual